Y con sabor a sensación El día que yo me muera que me toquen con tambor Una cumbia colombiana acompañada de acordeón Una cumbia colombiana acompañada de acordeón Que suene la guacharaca, el timbal y el tambor Que suene la guacharaca, el timbal y el tambor Acompañada del piano, el bajo y su sabor Acompañada del piano, el bajo y su sabor Rosario Suárez con sabor Que suene la guacharaca, el timbal y el tambor Que suene la guacharaca, el timbal y el tambor Acompañada del piano, el bajo y su sabor Acompañada del piano, el bajo y su sabor Que se oiga el ritmo de cumbia Que la fiesta va a empezar Que se oiga el ritmo de cumbia Que la fiesta va a empezar Para que todos ya gocen este ritmo sin igual Para que todos ya gocen este ritmo sin igual Música Revilla Records, la marca de los éxitos Acompañada del piano, el bajo y su sabor